¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Este espacio está dedicado a favorecer el aprendizaje de las matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy Gil Arturo Saavedra Mercado y en esta sesión estaré acompañado por el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Juntos diseñamos las actividades que pensamos les ayudarán a comprender el tema a estudiar en esta sesión. Les recomendamos estar atentas y atentos para resolver los planteamientos que vamos a estudiar. También les sugerimos hacer anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. En esta ocasión daremos sentido y significado a las propiedades de la igualdad. Para ello, les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno de matemáticas, un lápiz y una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Les cedo la palabra al maestro Gil. Muchas gracias, maestro Eduardo. Para iniciar, es importante que reflexionemos en torno a los términos que generalmente escuchamos en una sesión de matemáticas, y en específico, de álgebra. Ahora, ¿qué es una igualdad? ¿Qué relación hay entre una ecuación y una igualdad? ¿Son sinónimos? Ahora bien, hemos dicho que estudiaremos las propiedades de la igualdad, pero antes les invito a reflexionar. ¿Qué es una propiedad? ¿Cuáles son las propiedades de las igualdades? ¿Cómo podemos aplicarlas con sentido y significado en la resolución de problemas? Muy buenas preguntas, Gil. Sin embargo, sabemos que su respuesta puede ser relativamente rápida, pero su comprensión, sentido y significado nos puede llevar más tiempo. Las definiciones son un punto de partida, pues es natural que, si alguno de los términos que se mencionan en los planteamientos matemáticos son desconocidos, generalmente buscamos su significado en un diccionario de matemáticas, en nuestros libros de texto o en otro medio electrónico o impreso, considerando una fuerte confiable, pero al resolver problemas es cuando damos sentido y significado a éstas. Por ello, les recomendamos analizar la información, comprender los procedimientos y buscar respuestas a las dudas o dificultades. Así es, maestro Eduardo. Y en ese sentido, sabemos que, para resolver ecuaciones, es necesario aplicar las propiedades de la igualdad para obtener el valor de la o las incógnitas involucradas. Como punto de partida, nos permitiremos compartir algunas ideas en torno al concepto de igualdad. Ustedes, estimadas y estimados estudiantes, saben que el signo de igualdad representa una relación entre números y expresiones matemáticas. Tomemos esto como base del conocimiento. Bien. Retomando la reflexión sobre qué es una igualdad, podemos decir que una igualdad es una relación de equivalencia donde dos expresiones matemáticas representan el mismo valor. Veamos un ejemplo. 4X más 2 es igual a 10. Hay una relación de equivalencia entre la expresión 4X más 2 y 10, establecida por el signo de igual, que divide en dos miembros a la igualdad. Al de la izquierda se le denomina primer miembro y al de la derecha, segundo miembro de la igualdad. Para operar los términos de una igualdad, debemos considerar el tipo y los efectos de las operaciones que se establecen entre las expresiones matemáticas. Estas pueden ser aditivas o multiplicativas, es decir, adiciones, sustracciones, multiplicaciones o divisiones, entre otras. Las operaciones mencionadas son inversas una de otra. La suma y la resta son operaciones inversas, ya que una contrarresta el efecto de la otra. Lo mismo sucede con la multiplicación y la división. Bien. Quizás se pregunten, ¿para qué me sirve conocer las operaciones inversas? Conocerlas es útil para resolver una ecuación, ya que debemos dejar en un solo miembro de la igualdad al término que contiene a la incógnita. Veámoslo mejor con la ecuación planteada anteriormente. 4X más 2 es igual a 10. Como vemos, en el primer miembro de la igualdad, además del término que contiene a la incógnita X, también se encuentra el número 2, que en este caso está afectado por la operación suma. Sabemos que la operación inversa a la adición es la sustracción. Una manera de eliminar este término del primer miembro es aplicar la propiedad de la igualdad denominada propiedad uniforme, que establece que, si se suma o se resta la misma cantidad en ambos miembros, la igualdad se conserva. Ahora, aplicaremos esta propiedad de la igualdad a la ecuación planteada. Como en el primer miembro hay un 2 que está sumando, utilizamos la operación inversa a la adición, teniendo presente la propiedad uniforme que acabamos de mencionar. Para mantener la equivalencia en la expresión, hay que restar el número 2 en el primer miembro y también hacerlo en el segundo miembro. Ahora, tenemos una expresión equivalente a la ecuación anterior, que se lee 4x es igual a 8. Vemos que la incógnita x sigue siendo afectada por un número, el 4. ¿Qué operación efectúa el 4 a la x? La está multiplicando. Aplicando nuevamente la propiedad uniforme de la igualdad, utilizamos la operación inversa a la multiplicación. Para simplificar el número 4, por ello, en ambos miembros de la igualdad, dividimos por 4, manteniendo así la igualdad. Como la cuarta parte de 4x es x y la cuarta parte de 8 es 2, entonces, el resultado de las operaciones es la igualdad. x es igual a 2. Como ya saben, deben comprobar que el valor de este resultado se cumple en la ecuación inicial. La comprobación es un paso importante en la resolución de problemas, pues brinda la oportunidad de verificar los cálculos. Hagamos la comprobación. La ecuación inicial es 4x más 2 igual a 10. Si sustituimos la incógnita x por el valor encontrado, 2, tenemos ahora 4 multiplicado por 2 más 2 es igual a 10. 8 más 2 es igual a 10. 10 es igual a 10. Comprobamos satisfactoriamente el valor de la incógnita que encontramos. Trabajemos en otro ejercicio. Ahora tenemos la igualdad. 5x menos 1 más 3y es igual a 3 más 4x más 3y. Notamos que en ambos miembros de la igualdad existe el término 3y que está sumando. Para eliminarlo de la igualdad, utilizaremos la propiedad cancelativa de la igualdad, la cual establece que si en ambos miembros existen términos iguales, estos pueden suprimirse y la igualdad se mantiene. Ahora tenemos la expresión resultante 5x menos 1 es igual a 3 más 4x. El siguiente paso en la solución de esta ecuación es acomodar en un solo miembro de la igualdad a los dos términos que contienen la incógnita. Convencionalmente, estos se trasladan al primer miembro de la igualdad y los que no la contienen al segundo miembro, aunque las incógnitas también se pueden acomodar en el segundo miembro debido al sentido de equivalencia. Para lograrlo, debemos observar qué operación está realizando el término de la incógnita en el segundo miembro. En este caso, 4x se está sumando. Para suprimir ese sumando, debemos restar el mismo valor, teniendo presente la propiedad uniforme de la igualdad. Restamos en ambos miembros de la igualdad el término 4x. Entonces, tenemos 5x menos 1 menos 4x es igual a 3 más 4x menos 4x. A continuación, debemos agrupar los términos con la incógnita para proceder a la reducción de términos semejantes y obtener la expresión equivalente resultante. Nos queda 5x menos 4x menos 1 es igual a 3 más 4x menos 4x. Reducimos términos semejantes en cada miembro de la igualdad. Tenemos en el primer miembro, 5x menos 4x es igual a 1x. Por convención, el coeficiente 1 no se escribe en los términos algebraicos, por lo que tenemos ahora la expresión resultante x menos 1 en el segundo miembro de la igualdad. Al reducir los términos semejantes, 4x menos 4x, estos se anulan, ya que el resultado de la sustracción es 0. Permanece únicamente el término 3. Queda la expresión equivalente x menos 1 es igual a 3. Siguiendo el mismo procedimiento, basado en la propiedad uniforme de la igualdad, vemos que la incógnita está afectada por el número 1 en el primer término de la igualdad, el cual está realizando la operación resta. Esto nos lleva a plantear la operación inversa, que es la suma. Debemos entonces sumar en ambos miembros de la igualdad 1 para suprimir en el primer miembro el término que no contiene a la incógnita. Resulta ahora la expresión x menos 1 más 1 igual a 3 más 1. Resolvemos las operaciones en el primer miembro de la ecuación. Tenemos que x menos 1 más 1 es igual a x. Ahora, en el segundo miembro de la igualdad, 3 más 1 es igual a 4. Hemos encontrado el valor de la incógnita. x es igual a 4. Sabemos que es necesario realizar la comprobación de este resultado en la ecuación original. Les invito a que realicen la comprobación y corroboren que con este número se satisface la igualdad. 5x menos 1 igual a 3 más 4x. Como vimos, para manipular los términos de inigualdad, debemos tener presentes las propiedades de la igualdad. Las que hemos visto hasta ahora son la propiedad uniforme y la propiedad cancelativa. Para aplicarlas, hay que considerar las operaciones inversas, pues gracias a ellas, podemos ir dejando únicamente al término que contiene a la incógnita en uno de los miembros. Quizás, Eduardo, has escuchado la expresión, lo pasamos al otro lado, cuando se resuelven problemas de este tipo, ya que es una expresión usada comúnmente y hace referencia a la abreviación del procedimiento que acabamos de realizar. Pues, cuando hay un número sumando en un miembro de la igualdad, al hacer la operación inversa, pareciera como si el mismo término pasara del otro lado del signo igual, efectando la operación contrario. Para el caso de la suma, la resta. En el caso de la multiplicación y la división, parece que lo que se pasa de un miembro a otro son factores. Efectivamente, maestro Gil, La expresión pasa del otro lado se escucha frecuentemente al trabajar la manipulación de términos y se emplea tanto para los términos que se suman y se restan, así como para los factores que se multiplican y dividen. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Tenemos ahora la ecuación 3m sobre 4 menos 5 es igual a 1. En este ejemplo, notamos que en el primer miembro tenemos dos términos, el que contiene la incógnita y el 5 que está restando. Para suprimirlo del primer miembro, debemos sumar en ambos miembros 5, pues eso indica la propiedad uniforme. De manera abreviada, diríamos que el 5 del primer miembro que está restando lo pasamos al segundo miembro realizando la operación inversa, es decir, sumando. Ahora, tenemos una nueva expresión equivalente a la primera. 3m sobre 4 es igual a 1 más 5, que equivale a 6. Observamos que la incógnita m aún está siendo afectada por los números 4 y 3. El siguiente paso es quitar el número 4 del primer miembro. Notamos que la operación que realiza es la división. Por lo tanto, para simplificar lo del primer miembro, debemos multiplicar por 4. Teniendo presente la propiedad uniforme de la igualdad, multiplicamos por 4 ambos miembros de la igualdad para conservarla. Al multiplicar en el primer miembro 4 por 3m sobre 4, podemos simplificar de este miembro al 4. Y en el segundo miembro, multiplicamos 6 por 4. Obtenemos 24. Se podría expresar de manera abreviada como el 4 que está realizando una división en el primer miembro pasa al segundo miembro multiplicando al 6. Lo que nos da como resultado, 3m es igual a 6 por 4, que equivale a 24. Tenemos ahora la expresión 3m es igual a 24. La incógnita sigue estando afectada ahora por el factor 3, por lo que debemos dividir a ambos miembros de la igualdad entre 3. Para poder simplificar del primer miembro el factor 3, al dividir 3m entre 3, nos queda solo la incógnita m en el primer miembro de la igualdad y en el segundo miembro el cociente de 24 sobre 3, que equivale a 8. Dicho de otra manera, el 3 que multiplica a la incógnita en el primer miembro pasa al segundo miembro de la igualdad dividiendo. En este caso, el 3 divide al 24. Tenemos como resultado m igual a 8. Hemos resuelto la ecuación. Como han podido observar, la frase pasa del otro lado es efectivamente una abreviación de realizar la operación inversa de un término en ambos miembros de la igualdad. Es importante notar que en la ecuación anterior se denominó a la incógnita con la letra m y no con la x como tradicionalmente se hace. En el trabajo algebraico y en general en las matemáticas pueden existir variantes y no siempre se les presentarán las mismas literales o expresiones cuando deban resolver ecuaciones. Observe que en el caso de las ecuaciones deben interpretar a la literal como una incógnita. Es decir, tenemos que obtener su valor mediante las propiedades de la igualdad. Apliquemos las propiedades de la igualdad resolviendo el siguiente problema. Sofía necesita colocar una barda en su terreno que es de forma rectangular. Sabe que tiene un área de 285 metros cuadrados y tiene un lado que mide 19 metros. ¿Cuántos metros medirá la longitud de la barda? Para dar solución a este problema debemos analizar los datos que conocemos. En este caso, la forma del terreno es rectangular. Su área es de 285 metros cuadrados y tiene un lado de 19 metros. Necesitamos conocer la longitud de la barda que es equivalente al perímetro del terreno. Con los datos que tenemos no podemos calcular el perímetro pues necesitamos la medida del otro lado del terreno. La medida del lado desconocido podemos encontrarla planteando la fórmula del área del terreno rectangular. Ya que como sabemos el área del rectángulo está dada por el producto de largo por el ancho. En este caso, consideraremos la medida de 19 metros como la medida de largo. Establezcamos ahora con los valores conocidos la fórmula del área. 285 es igual al producto de los factores 19 por el ancho del terreno denotado con la letra A. Al escribir el planteamiento para calcular el área notamos que tenemos una incógnita en el segundo miembro de la igualdad. Convencionalmente, como se dijo anteriormente, trasladamos las incógnitas al primer miembro de la igualdad. Por ello, vamos a utilizar otra propiedad de la igualdad denominada propiedad simétrica la cual establece que los miembros de la igualdad pueden cambiarse de orden sin que se afecte la igualdad. En este caso, tenemos que 285 es igual a 19 que multiplica a la incógnita A o 19A y es equivalente a escribir el producto 19A es igual a 285. Ahora, tenemos a la incógnita A que representa el ancho del terreno en el primer miembro de la igualdad. Como ya hemos visto, el paso siguiente es manipular los factores para dejar sola a la incógnita que en este caso está siendo afectada por el 19 con la operación multiplicación. Realicemos el procedimiento que vimos. Sabemos que debemos dividir ambos miembros de la igualdad por 19. Dicho abreviadamente, debemos pasar el 19 que en el primer miembro está multiplicando al segundo miembro de la igualdad dividiendo. Al hacer la operación 285 entre 19 encontramos el valor de la incógnita A. De esta manera, tenemos que la medida del ancho del terreno representado por la incógnita A es de 15 metros. Estamos cerca de resolver el problema. Ahora, solo debemos calcular el perímetro del terreno, pues es la medida de la longitud de la barda. El perímetro se calcula sumando todos los lados del terreno. En este caso, dos lados de 15 metros y dos de 19 metros, es decir, 30 más 38. Tenemos que la medida de la longitud de la barda es de 68 metros. Como pudieron darse cuenta, utilizar las propiedades de la igualdad ayuda a resolver ecuaciones. Veámoslo con la siguiente situación problemática. Imaginen la siguiente situación. Pablo trabaja en el departamento de alimentos de un supermercado. Le han explicado que para que la carne se conserve en buen estado, debe mantenerse en refrigeración a una temperatura de entre 4 y 7 grados centígrados. Sin embargo, observa que el selector de temperatura en la cámara de refrigeración indica la temperatura en grados Fahrenheit. ¿A qué temperatura en grados Fahrenheit debe colocar Pablo el selector para mantener la carne en buen estado? Pablo observa que en el instructivo de la cámara de refrigeración se encuentra una nota con la siguiente expresión. grados centígrados es igual a la diferencia de la temperatura expresada en grados Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 y dividido entre 9, la cual permite encontrar la temperatura en grados centígrados a partir del valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Pablo puede utilizarla para encontrar la equivalencia de grados Fahrenheit a grados centígrados. Solo debe dejar sola a la variable grados Fahrenheit para resolver esta situación Pablo sabe que puede echar mano de lo que ha aprendido en sus clases de matemáticas con relación a las propiedades de la igualdad y decide aplicarlas para encontrar la equivalencia de grados Fahrenheit conociendo los grados centígrados. Como se puede ver la variable que nos interesa despejar es grados Fahrenheit que se encuentra en el segundo miembro de la igualdad por lo que aplicamos la propiedad simétrica para establecerla en el primer miembro de la igualdad y notamos que está siendo afectada por el número 9 que está dividiendo por lo que para suprimirlo del primer miembro lo pasamos al segundo miembro realizando la operación inversa a la división que es la multiplicación. Tenemos ahora la expresión que representa la resta de grados Fahrenheit menos 32 afectada por el factor 5 es igual a los grados centígrados afectados por el factor 9. Para suprimir del primer miembro de la igualdad el factor 5 aplicamos la propiedad uniforme y las operaciones inversas. Tenemos que el factor 5 pasa al segundo miembro de la igualdad dividiendo. Ahora tenemos la expresión grados Fahrenheit menos 32 es igual a grados centígrados por el factor 9 sobre 5. Vemos que el término que representan los grados Fahrenheit aún está afectado en el primer miembro por el número 32 que se está restando. Para quitarlo del primer miembro lo pasamos al segundo miembro con la operación contraria sumando. Ahora la expresión resultante es grados Fahrenheit es igual a los grados centígrados multiplicados por 9 y divididos por 5 y a dicho resultado se le suma 32. Utilizando esta relación Pablo podrá calcular la equivalencia en grados Fahrenheit de una temperatura expresada en grados centígrados para seleccionar la temperatura adecuada y conservar en buen estado el producto cárnico del supermercado. retomemos la pregunta inicial ¿a qué temperatura en grados Fahrenheit debe colocar Pablo el selector para mantener la carne en buen estado? Debemos sustituir los valores 4 y 7 grados centígrados uno a la vez para conocer el rango de temperatura que Pablo debe seleccionar. Los invitamos a realizar los cálculos en casa. ¿Cómo les fue? Realicen los cálculos y compartanlos a distancia con sus docentes. Estamos llegando al final de la sesión y esperamos que los conceptos que aquí estudiamos hayan sido claros para ustedes. Les reiteramos la importancia de hacer las anotaciones de los aspectos que consideren importantes así como también de las dudas que pudieron presentarse durante la sesión. La reflexión y utilidad de los aprendizajes que adquieran en esta y otras asignaturas sin duda les serán de ayuda para resolver alguna problemática que se les presente. En esta sesión nos enfocamos en identificar las propiedades de la igualdad como la propiedad uniforme, la propiedad cancelativa y la propiedad simétrica y las aplicamos. Busquen en su libro de texto el material que corresponde a esta sesión y resuelvan lo que se plantea con la información que aquí estudiamos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un material de apoyo y pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. A todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx